Música Música Ajá, baila la mangulina mami Que yo si era fuerte y tu me dominaste Con tu lucha amorticero Música 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 Cuando un hombre se enamora De una mujer cariñosa Aunque estén de gracia franca Se le acordean las cosas Música Música Y cuando uno a su hogar Vivirá con alegría Que si una ruta le apaga Otra vez que le he tenido Que si una ruta le apaga Otra vez que le he tenido Música 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 Música